Señoras y señores, se derrumba el sueño guajiro de Samuel García de llegar a ser gobernador del Estado de Nuevo León. Ya le dejaron claro a los ciudadanos que no lo quieren, es más, que ni siquiera lo toleran, y prácticamente los sacaron a patadas cuando intentaba clausurar de manera simbólica la refinería de Pemex en Cadereyta, Nuevo León. ¿Qué le dijeron? Además, con placa en la mano, le demostraron que además de ser un facturero, también es un deudor de impuestos, porque precisamente debe de impuestos de sus vehículos. Vehículo que terminó de esta manera, vea nada más cómo dejaron los trabajadores al impedir que Samuel García pusiera sus dichosos filtros en la refinería. Venimos a pedir dinero para poner filtros y así nos reciben a los ciudadanos. Pues recibir, lo podré decir de alguna manera, porque ni siquiera lo dejaron bajarse de su camioneta. Bienvenidos amigos a un nuevo video de Mercado Político. Antes de irnos de lleno con toda esta información, los invito para que me regalen su valioso y respectivo like, que se suscriben a este su canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda dar aviso cuando ya está disponible otro de estos videos. Y por supuesto, a que nos ayuden, a que esta información llegue cada vez a muchas más personas. Bienvenidos, yo soy Ceci Villalpando, esto es Mercado Político, aquí hay información para llevar. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseándoles de todo corazón, estén pasando un excelente día. Vámonos de lleno con toda esta información, no sin antes hacerles la respectiva cuestión al respecto de esta situación. Un Samuel García, que primeramente ha dado demasiado de qué hablar, con tanto circo, tanto escándalo, que si no quería que lo llamaran a sesionar precisamente en el Senado, que si el cubrebocas, que si se casó en plena pandemia. La empresa fantasma, que fraguaba también con los familiares de su ahora esposa, Mariana Rodríguez, con quien mucho se le comparó esta situación, con Enrique Peña Nieto, así le decían a este junior, el Peña Nietito, porque pensó que de alguna manera iba a lavar su imagen casándose con un personaje querido por el Estado de Nuevo León, con esta influencer Mariana Rodríguez. Pero vamos con la información, porque hace apenas unos días, Samuel García alegaba que esta refinería de petróleos mexicanos estaba dañando severamente en Cadereyte, Nuevo León, y que todo el desecho llegaba precisamente al área metropolitana de este Estado. Las benditas redes sociales nos han demostrado que los mexicanos sí podemos, y bueno, este senatore, como él mismo se bautizó, en días pasados acusaba al gobierno federal precisamente por esta contaminación que está emitiendo la refinería. Era lo que alegaba que cómo era posible que se llamara Cuarta Transformación. Esto era lo que declaraba el senador Samuel García, que de manera simbólica intentó clausurar la refinería en Cadereyte, Nuevo León, y que los trabajadores le van diciendo sabe que usted aquí no es para nada bien recibido. Samuel García fue a Cadereyte, dice Amante Bandido, a darse cuenta que sus propagandas, su giveaways y su esposa influencer, no sirven de nada fuera del Internet. Y así fue como lo recibieron los trabajadores de la refinería. ¡Petroleros unidad! 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 a andar repartiendo literalmente las naranjas, porque lo veíamos en días anteriores, pues ya haciendo propaganda, ya en campaña para la gobernatura del Estado de Nuevo León. Digo, una cosa es que Lorenzo Córdoba no se ponga a hacer su chamba, y efectivamente tanto al partido de Movimiento Ciudadano, pues como a la gente que está al tanto de esta situación que le corresponde, digo, a Samuel, por la cuestión del fuero, pues no podría hacerse mucho, pero pues al partido político efectivamente sí lo pueden sancionar. Y otra cosa muy distinta es que en realidad los ciudadanos, todo el pueblo de Nuevo León completo lo quiera. Y es que así era como presumía, esperando pues llegar y tomarse la foto respectivamente, para andar presumiendo en redes sociales. Ya ven que a él le encanta presumir hasta sus títulos patito, pero bueno, decía, hoy estamos en la refinería de Cadereyta con organizaciones de la sociedad para clausurar de manera simbólica una de las principales fuentes de contaminación y enfermedades para Nuevo León. Pedía a Samuel filtros ya, eso es lo que se supone iba a llegar poniendo, pero pues al darse cuenta que es la misma sociedad la que no lo quiere, no lo quiere ni en pintura. Pensó que con la fama de su esposa ganaría una buena reputación en el estado de Nuevo León, pero el abucheo, ya lo pudimos observar en el video, fue monumental. El fuera Samuel, el grito de Petroleros Unidos, lo sacaron de la refinería, y nos damos cuenta pues que efectivamente el pueblo ya despertó, que el pueblo ya no aguanta a estos políticos rateros, porque con placa en la mano estos ciudadanos le gritaban también que pagara sus impuestos. Paga tus impuestos, gritaban los trabajadores con placa en la mano de la camioneta en la que iba Samuel García, que prácticamente así finalizó el evento. Aquí está precisamente el vehículo con adeudo, la camioneta que traía Samuel García, aquí dice la cantidad de $38,240.73 pesos, que bueno, pues facturero, empresas fantasmas y demás cosas que le han resultado al llamado senatore. Y es que, bueno, la clausura que él quería hacer, ni en su mente dicen en redes sociales, una clausura imaginaria, ni eso le pudo salir bien a Samuel García. Todos los empleados de Pemex no le permitieron entrar y aventurarse, dice aquí, a esta onda mental para tomarse la foto y así seguir engañando a sus pocos feligreses, pues a los que le festejan este tipo de cosas. Dice, nada, nada concluye y todo le sale mal. Decía Samuel, a través de su cuenta de Twitter, parece que ya nos están esperando en la refinería de Cadereyta. Ahora, no les queremos quitar su empleo, queremos salvar 5.000 vidas al año y volvía con su filtros ya, su hashtag de filtros ya. Ahí están los, pues carteles, pancartas que traía el pueblo donde le dejan claro, Petroleros Unidos de Cadereyta, Unidos Venceremos. Y este, con una frase bastante importante, el no somos trampolín de nadie, esperando le haya quedado claro al llamado senatore. Porque dice, pudiendo ir a hacer sus showcitos a Pedreras, deciden ir a una refinería donde los trabajadores sí están sindicalizados y organizados. Neta, Samuel García tiene popis en la cabeza. Dice, vamos a la persona que hizo esta manta. Y dice aquí, tú eres influencer, no político. Así que, pues que le siga ahí en las redes sociales, como tanto le encanta presumir su vida llena de lujos, sus vacaciones, con cargo al erario, por supuesto. La llamada empresa fantasma que su esposa Mariana Rodríguez alegaba lo quisieron hacer para ayudar a la gente con la más buena intención. Recuerdan ustedes, pues este acontecimiento en donde se decía prácticamente se habían robado este material, lo querían revender porque era de uso exclusivo para el sector salud. Y más que en aquella temporada que fue cuando inició la contingencia, pues estos productos estaban en escasez precisamente. Y la familia de Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, los andaba vendiendo. ¿Qué tal? Pues con eso se decían ellos que querían ayudar a la población. Pero yo le pregunto a usted, ¿cree que con todo esto se anime de todas formas, como sea, a como dé lugar, Samuel García a aventarse para ser candidato a gobernador del estado de Nuevo León? La gente no lo quiere. ¿Se aventurará? ¿Habrá influencias ahí? Digo, ahí está su compa, Lorenzo Córdoba, por algo no multa al partido Movimiento Ciudadano, vaya usted a saber. Pero su opinión es muy importante y quiero que me la dije, por favor, a través de los comentarios. Yo muy agradecida que me hayan acompañado hasta este minuto del video. Les agradezco también su valioso y respectivo like. Que se suscriban a este, su canal de mercado político. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les dé aviso cuando ya está otro de estos videos disponible. Y por supuesto, agradecerles que nos ayuden a que esta información viaje a muchísimas partes de nuestro país con muchísimas personas. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo grande, gracias por todo su apoyo y los invito para vernos en un siguiente video.